Vamos niño a dar un paseo, venga, yo los voy a invitar Cámara que está con nosotros, la bodeguita del sabor, hoy nos acompaña, claro que sí en ese programa La Fleximanía, por supuesto, está presente aquí en ese lugar Y bueno, pues las cámaras más importantes del ambiente sonidero Vamos a trabajar una salsa sabrosa en este día, qué mejor Con esta grabación para recordar los bonitos años de oro de los sonidos en México De Colombia con sabor, vale negrito Vamos a gozar la salsa, nos dice la negra piel canela Sube la pasión del barrio, dice De Colombia con sabor, ahora venga la salsa Ándale carencita, carencita hermosa Y toda su comitiva, mira ¡Ale bonito, dice! La voz del maestro Ya nos acompaña la gente de San Juanico Vamos a bailar salsa, ¿qué dice? La negra piel canela Y la música de Colombia ¡Salsea! El proyecto Soninero Ayer estuvo con nosotros en el bailazo de Dulce P ¿Qué cosa es? Mi compadre Gordo Todos los padrotes ¡Échale! ¡Ale maniquí! ¡Negra piel canela! Ya llegó mi niña coqueta, coqueta, coqueta Vamos a estar en su cumpleaños, ¿sí? Confirmada la presencia de la Sagradísima Con mi niña la coqueta Sonido viento negro y su esposa Que dice que van a ir a hacer lo que decía la canción de La gaita frenética Después de la rumba, ¿eh? ¡Échale! El simio loco Con ese sonido simia loco Verdad de Dios ¡Échale! Vamos a gozar De la gaita Llega mi amiga Jazz Reyes Está presente, mira Vamos a darle bonito con salsa Está de coquetita ¿Cómo dice? Esta noche nos acompaña Cati Mejía Y su marido Y su marido ¡Vamos a gozar! ¡Báilame y solo su pasile! ¡Come túносina! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Báilame la pierda de la hora! ¡Báilame! ¡El simio es loco! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Súper latin! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza! ¡Nos vemos en Te Pito, la fiesta del albito de Mendoza!